Mujeres con valor y que aportan valor. Mujeres capaces que merecen reconocimiento y apoyo profesional y social. Mujeres que encuentran tiempo para trabajar y cuidar a sus familias, a pesar de las difíciles circunstancias que viven. Hablamos de ellas. Millones de mujeres en el mundo, y también en España, viven situaciones de desigualdad y exclusión. Son realidades en las que cada día ven vulnerados sus derechos. Son realidades que debemos conocer para movilizarnos y actuar para cambiarlas. Mujeres afectadas por la brecha digital. Mujeres sin hogar. Mujeres que viven en zonas de conflicto. O en lugares con dificultades para acceder a los alimentos o a la atención sanitaria. Caritas trabaja en España y en el mundo acompañando a miles de mujeres a través de diferentes programas, con la convicción de que ellas son motor de desarrollo. Sostenemos que solo contando con ellas conseguiremos un mundo más igualitario para todas y para todos. Por eso decimos, ellas somos nosotras. Porque ellas nos sirven de ejemplo. Porque ellas son las verdaderas protagonistas de las historias que merece la pena compartir. Porque nosotras somos ellas. Mujeres sin hogar. 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 Gracias.